Si eres un jugador que tienes problemas y coges muchos grines, aquí te dejo con cinco puntos rápidos y sencillos para que no cojas a partir de hoy ningún green. No, no hace falta que me lo agradezcas, es una cosa que me nace y me gusta ayudar a la gente. Lo primero para fallar todos los grines es no usar ti. Tú tiras la bola y donde se quede. ¿Para qué vas a usar algo que las reglas de golf te permiten? No, tú eres un valiente. Además, eso son modas. Tú no te guías por las modas. Lo mejor para empezar a fallar los grines es la tiras como quede, porque eres un valiente. Pero claro, hay que seguir aumentando las posibilidades de fallar el green. ¿Cuál es el siguiente punto? Muy sencillo. Si tienes 120 metros a bandera, coge el palo justo para llegar. Si hay incluso que te cueste, tú vas a ir siempre a tope con el swing. Que no se te pase por la cabeza coger un palo de más y hacer un swing un poquito más controlado, porque es posible que cojas el green. Y eso no lo queremos. Tú eres un valiente y tú no coges el palo de más. No, coges el palo justo, justo para ir a bandera y además tienes que ir a calentarla. Eso solo, lo de coger un palo de más, lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Este punto es clave para que falles ya definitivamente todos los greens. Y es si, por ejemplo, tienes agua a la izquierda o un peligro a la izquierda, ¿vale? Pues tú te apuntas 30 metros a la derecha. O sea, no apuntas al centro del green o estás pensando en hacer un buen movimiento, centrarte en la bandera. No, no. Es que eres capaz de coger green. Si hay agua a la izquierda, puedes hacer dos opciones. O te apuntas 30 metros a la derecha o estás todo el rato pensando en no irte al agua. Y aquí van a pasar dos cosas. Que te vas al agua, con lo cual has fallado el green. Efectivamente. Eso está muy bien, que es lo que queremos. O apuntar 30 metros a la derecha e irte al tiro de salida del otro hoyo, irte al bánker, pero ya has fallado el green. Eres un genio de la táctica. Este punto es clave. Importantísimo también es, cada vez que fallas un golpe, tienes que hacer caso a lo que te dicen tus compañeros, a las correcciones técnicas. Que si la cabeza, que si el hombro, que si el brazo... Todo lo que te digan tú en el siguiente golpe lo intentas aplicar. ¿Qué es eso de tener un pensamiento ligero, una una leve sensación? No hombre, es que incluso puedes coger algún green como te descuides. No, no. Hay que pensar 15 cosas a la vez, porque es que si no, no fallas el green. Y queremos fallar los green. Esto es importantísimo. Si quieres fallar todos los green, porque esto lo he grabado después de los cuatro puntos, que este es el quinto, es si quieres fallar todos los green, es no suscribirte, no te suscribas a este canal, vale, entonces vas a fallar todos los green. Está comprobado, yo no estoy suscrito a mi canal y fallo, es que fallo todas. Voy a intentar a ver. Es más divertido así el golf. No te suscribas si quieres fallar todos los green. Bueno pues hasta aquí este especial 50 vídeos subidos al canal, son muchos vídeos y quería hacer un vídeo diferente, un poco más otra vez en tono de humor, así un poco más gamberro. Espero que os haya gustado y lo hayáis pasado bien. Y nada, os recuerdo que tenemos una comunidad de golf, es un grupo en telegram abierto y gratuito donde te puedes unir y preguntar y aprender cosas que los compañeros y compañeras pues bueno, van preguntando y respondiendo. Te voy a dejar ahora con un amigo, con Chimet, que sí que os va a dar un consejo que de verdad funciona. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y adiós. Os recomiendo utilizar algunos palos de vuestra talla y también si no os decidís qué palos utilizar para llevar al campo yo os recomiendo el 7, el 9, el driver y el pad.